El equipo de Pachuca se proclamó campeón en el estadio BBVA Bancomer, en donde dejaron tendidos al equipo de Rayados con un marcador global de 2x1. En conferencia de prensa, el director técnico Antónimo Jamed señaló que no fue justo quedarse como su campeón, sin embargo no reprocha nada de lo que se vivió dentro del terreno de juego. Nada que reprocharse. Tuvimos 10 oportunidades de gol y hasta un penal y no fuimos capaces de hacer los goles. El único tiro a gol de todo el partido, no nos dieron tiempo de reacción, fue un golpe directo y el fútbol puede pasar, pasó. Y te dejo una nueva enseñanza, que a veces el que merece no gana y hay que ganar con goles. Y ellos lo hicieron y son justo campeones porque hicieron los goles. El director técnico del discurso, Diego Alonso, dio primero el mérito, es un jugador después al cuerpo técnico y posteriormente a los opcionados que se vieron a poder acordar desde el estado de Hidalgo. Yo no creo que hoy, por el partido de nosotros seamos justos campeones o no, creo que hicimos una gran temporada junto a Monterrey, fuimos los dos mejores equipos del torneo en cuanto a puntos y nosotros hicimos una extraordinaria liguilla. Solamente ganamos y empatamos, no perdimos ningún partido y en el momento fundamental es aparecer el equipo. Desde el Estadio de los Rayados para Enfoque Deportes, Jorge Narváez.